Hey, Dios me le bendiga mi linda gente, bella y preciosa, ¿cómo están? Espero que estén bien en este día tan bonito, este día que celebramos aquello que Dios nos ha regalado, que es el amor. Así que, desde ya, que Dios me les bendiga a todos ustedes y feliz día del amor y la amistad. Esta vez quiero, en este video, hacer algo que yo creo que los esposos, quizás aquellos que les encanta la cocina, lo van a hacer. Pero aquellos que no les gusta la cocina, mejor llevan a su esposa a un restaurante. Pero a mí me encanta la cocina y hoy le pregunté a mi esposa en este día, hija, ¿qué quieres comer? Y, pues, yo sé lo que a ella le encanta siempre. Así que, hoy vamos a complacer a mi esposa, ¿verdad? Haciéndole un pollito con papas encebollado. Algo rico, algo sabroso, que ya ustedes verán cómo está quedando. No les di la receta porque ya se está cocinando. Pero, al rato, si les gusta este video, y si les gusta cómo queda el pollito encebollado, pues, ustedes solo pongan en los comentarios si quieren que les dé la receta, para que ustedes lo puedan hacer así. Así que, muy, pero muy fácil. Lo vamos a hacer con arrocito. Aparte, ¿verdad? Aparte, lo vamos a hacer con arrocito. Y ese pollito encebollado, riquísimo, señores. Así que, seguimos con el video. Dios les bendiga a todos. Y, feliz día del amor y la amistad. Bueno, mi gente, y aquí está. Miren cómo está quedando. Ahorita solo estamos... Ya sellamos el pollito. Miren, hay que sellarlo primero para que le dé otro saborcito bien rico, bien sabroso. Y en estos momentos vamos a echarle lo que es la papa, la cebollita y el chile verde, señores. Y lo vamos a sazonar. Ya, bueno, ya está sazonado, pero le vamos a dar otro toquecito más rico a esa salsita rica que se mira ahí, mi gente. Así que, hicimos entre pierna, va la pierna y otro pedacito más. Miren qué rico, qué sabroso. Así que, seguimos con el video. Espero les esté gustando. Bueno, mi linda gente, bella y preciosa, mis amigos. Y así quedó el pollito con papas y encebolladito. Permítanme, nos vamos a ir aquí. Miren, y así quedó, miren. Miren qué rico. Qué sabroso. Así lo quería mi esposa y así se lo hice. Así que, seguimos con el video. Vamos a ver cuando ya mi esposa lo esté degustando. A ver si le gusta. Y así me ha quedado, está quedando el arrocito. Miren, señores. Arrocito con el lotito. Miren. Buen provecho para todos. Bueno, mi gente. Bueno, mi esposa ya comenzó. Mi esposa ya comenzó. Y así quedó. Y así quedó, miren. El pollito encebollado con papitas. Aguacatillo. Miren, arrocito. Con el juguito del pollo. Y así quedó. Y así quedó mi gente. Mis amigos. Miren, complaciendo. A mi esposa y a mi hija que le gusta todo lo que cocino. ¿Cómo dice el gordo? Qué rico. Qué rico es ese quemó. Qué rico es ese quemó. Así es, mi gente. Así que, que Dios me les bendiga. En gran manera. Y aquí terminamos con el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, regálenos un like. ¿Verdad? Si no les gustó. ¿Verdad? Igual, ¿verdad? Y suscríbanse. Denle clic a la campanita. Pero sobre todo. Compartan también. Con sus amigos y sus familiares. Que Dios les bendiga en este día tan lindo, tan hermoso. Como el día del amor. Y la amistad. Bendiciones a todos mis amigos. Y a todos los suscriptores del canal. A todos. Bueno, mi gente. Y ahora lo voy a aprobar. Ya, pues, mi esposa. No sé si. Como es el día del amor y la amistad. No sé si por amor me dijo que. Que sí estaba bueno. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Verdad? Porque. Cuando hay amor todo es bueno. ¿Verdad? Mi hija. No sé. Si me miente también. Pero. Yo les voy a dar lo que dice. Yo sí me voy a decir la verdad. Vea. Porque no les voy a decir mentiras. ¿Verdad? No, papita. Es tan rica. Vamos a probar. Vamos a probar las cebollitas con el rosito y el aguacatillo. Está delicioso. Está delicioso. Está rico. Está rico. Y con chilito para que haya más hambre. tortillita de la salvadoreña de la gruesa señores el arrocito quedó en su punto Dios me bendiga gracias por ver el video gracias por siempre estar ahí pendiente que Dios me bendiga en gran manera y recuerden regalarme un like suscríbanse denle click a la campanita compartan con sus amigos esos likes a mi me ayudan muchísimo señores para que este canal perdón para que este canal crezca así que por favor se los pido de todo corazón no les cuesta nada solo denle click al dedito arriba perdón al dedito arriba y con eso me ayudan un gran montón suscríbanse vean los videos no se pasen los anuncios verdad porque esa es otra colaboración que ustedes me están haciendo a mi que Dios me les bendiga y feliz día del amor y la amistad bendiciones y me da todo lo que le pida a la 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 ¡Gracias!